El equipo se llamó la atención y después ya lo reclutó. Al cambiar de un periodista que está en esa obra, es que el equipo se sale a una visión de la vivienda, y el campo está, por ejemplo, entrenando con... Pero si quiere el mapa, esto es algo que hace nada, a ver, 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 a ver... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.